Hoy te miré con tu amor Besándolo en la boca Hoy comprendí que tu amor Era un engaño más Tú te casaste ante Dios Jurando amor eterno Y ante el Señor prometiste Amarme hasta el final Mentirosa Miente, miente Fueron mentiras y engaños De tu maldito amor Hoy te miré con tu amor Besándolo en la boca Hoy comprendí que tu amor Era un engaño más Tú te casaste ante Dios Jurando amor eterno Y ante el Señor prometiste Amarme hasta el final Mentirosa Mentirosa Miente, miente Fueron mentiras y engaños De tu maldito amor Mentirosa Miente, miente Fueron mentiras y engaños Fueron mentiras y engaños De tu maldito amor Miente, miente Gracias.